Yo no sé el verde que me ha pasado, que tu y tal arma se me alegrao. Yo vuelvo a hablarte y estoy loquita, yo no me parto de tu verita. Y no me digas no, no me digas no, porque entonces chiquillo me muero de dolor. Calma, calma, temprana, y escucha por favor los consejos leales que voy a darte yo. Si puede decirme que no te quiero, yo puedo echarte y probaré tu masquería, me han oscurado, y en tu palabra me confía. Y no me con una lesión, me enseñaste a querer, no me enseñaste a confiar, que no lo quiero a la frente. Pero criatura, ¿tú por qué me quieres si al dejarte dije que era para siempre? Yo no te he mentido, que es lo que deseas. ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Ni lo sé si quiero. Me quiero porque era bueno, porque tiene noble alarma. Me quiero porque a quererte me llevaron tu palabra. Ni sé lo que siento, ni sé que me pasa, ni giusto el motivo, ni giusto la causa. Te quiero porque te quiero porque me sale de los rincones de alarma. Te quiero porque te quiero porque me sale de los rincones de mi alma. Tempranica, tempranica, niña de mi corazón. Me echa un voto de agua al fuego, esa indómita pasión. De que tienes pocas años y aún me empiezas a vivir. Tiempo tienes tempranica de querer y de sufrir. ¡Gracias! 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 Me dejas mal, no vuelvas más Solita que yo por qué sin ti No hay dolor punto, me harán feliz ¿Con qué te vas? Bueno, lo que tú quieras Lo que tú quieras